¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí 1021 nuevo vídeo. Esta vez estamos en Cats, un juego que fue el que ustedes más votaron en la encuesta anterior. Y como muchos saben, hace poquito que puse otra encuesta diciéndoles que si preferían un Angry Dragon, que es el nuevo juego de los de Angry Shark y todo eso, en lugar de este. Muchos votaron que no, fue una encuesta bastante rápida, no sé si ahora habrá acabado que sí, pero era bastante rápida porque tenía que subir hoy vídeo, ¿no? Y bueno, la mayoría votaron que no, en lo que yo lo estuve viendo por lo menos, miren aquí tenemos cómo va a ser el juego aproximadamente, ¿no? Yo ya lo tuve en el pasado y bueno, como estaba diciendo, votaron que no, así que aquí les traigo Cats, que fue el juego votado anteriormente. Estás mirando el campeonato mundial, sueñas con participar? Como hoy es tu cumpleaños, te tengo un regalo. Estamos empezando el juego de cero, ¿vale? Como están viendo aquí. Por cierto, puse mi nombre, tuve que poner mi nombre antes, ¿vale? ¿Por qué estás tan triste? ¿No te alegra de ver a tu tío Tony? ¿Vale? Lo siento por haber estado ausente todos estos años, pero es lo que sucede cuando le debes mucho dinero a gente mala. Ahora abramos el contenido. Feliz cumpleaños de IS-28 YouTube, ¿ves? Como ya acaban de ver aquí, yo había puesto ya mi nombre, ¿vale? Ahora, me regalan mi primer carro de pelea esto, a ver, felicidades por tu primera máquina de combate, bueno, lo que yo estaba diciendo más o menos. Y instalemos el lanzador de cohete. Vale, aquí nos van a enseñar un pequeño tutorial. Digamos en el carro y ponemos el lanzador de cohete. Yo tenía un carro muy bueno, ¿eh? Cuando tal y me recuerdo, el más que me gustaba era el mazo ese. ¿Qué estás esperando? Ve allí. Porque aunque te giren para atrás, el mazo sigue pegando. Vale, nada mal. Ahora ganemos algunas nuevas piezas para tu máquina. Bueno, espero que les guste este vídeo, ¿vale? Así que si es bastante apoyado, les seguiré trayendo este vídeo o los que ustedes voten. Haremos cada semana una votación para ver el vídeo. Recuerda, tú no controlas la máquina de combate. A ver, tú no controlas la máquina, perdón. Combate automáticamente. El trabajo consiste en montarlo lo mejor posible. Pulsamos para mirar y a ver qué tal. Se supone que es la primera batalla, así que ganaremos, ¿no? Encima lo miramos hacia atrás. Me gustaba mucho también los carros que eran como inclinados porque tiraba los carros esos grandes hacia atrás. Vale, ganamos la primera. Raya ganadora. A ver, tu máquina ha ganado. Tan recompensado con tu primera caja de suministro. Contiene nuevas piezas que te ayudarán a mejorar tu máquina. Tómala. Vale, raya ganadora. Vamos a ver nuestra primera caja de suministros como en plan. La Royal dio 6 horas por ahí. Las cajas de suministros están muy bien selladas. Abrirlas lleva su tiempo. Joder, como que dura 6 horas, tío. Desbloquear. Ah, mira, abrir ahora gratis. Perfecto. Pero con las buenas herramientas puedes acelerar el proceso. Esta vez va mi cargo. Perfecto. Ah, mira, podríamos ver un vídeo para adelantarlo 30 minutos, es verdad. Eso también estaba antes cuando dijo, ah, más 25% en roller. Vale, el furtivo, el titán. Son varias máquinas. Muji, hey, este está bastante guapa. Motosierra. Un repelente. Estos si se acercan, chocan contra ti, pues revientan hacia atrás. Un taladro, un aguijón y nada más. Esto es lo que yo estaba diciendo, vale. Lo que parece ahí un altavoz. Qué bien, ¿verdad? Continúa ganando combates rápidos para obtener más cajas de suministro. Y no olvides visitar el garaje y fijarte en tus nuevas piezas. Vamos a editar primero el carro por aquí. Creo que también nos dan unas pegatinas al principio para decorar el carro y todo. O aún no, vale. No pasa nada, nos la irán dando. Vamos a ver este carro. Se supone que es mejor que el que tenemos, ¿no? 67, este tiene 50, ¿no? A ver, 67, 37, perdón. 55 y 6 de energía, ¿vale? La energía también es bastante importante. Si no, no podemos ponerle piezas. Vamos a intentar meterle un mazo. Aquí nueve. Esta hace 10. Y un 30% si está en titán vendría bastante bien. Le voy a meter esto, ¿vale? No sé cuánto quitaban nuestros cohetes. Nueve. Así que el mazo está mejor. Pues le vamos a colocar el mazo este. Las ruedas las voy a dejar como están. A ver, espera, a ver. Hostia, esto quita 20, ¿eh? Vamos a ponerle la sierra. De momento se la vamos a poner porque es lo mejor que tiene. Vale, vamos a combatir. Antes de que te vayas, tengo un pequeño sequio para ti. Toma este sticker. ¿Ves cómo notaban unas pegatinas? Que yo me acuerdo. A ver, elijo uno de los stickers que están aquí debajo. Voy a elegir el del fantasmita. Me mola. Este lo vamos a colocar aquí que se vea bien. El que no vea. Queda genial. No veo la hora de verte en combate. Vamos para allá. Por fin. Combate rápido. Vamos a combatir contra Snap. Nuestra pelea. Nuestra primera pelea. Vamos para allá. Pone un propulsor de eso, ¿vale? Las botellas como de Coca-Cola. Son como propulsores. Ganamos nuestra primera batalla. También le teníamos ventaja en vida y en ataque, por lo que veía. Una caja de madera. Esta durará menos en abrirse. Tardará menos en abrirse, perdón. Combate rápido. Dos. ¿Por qué no me dieron mi caja de madera? Me dieron mi caja de madera, ¿eh? Vale. Este tiene muchísima menos vida. Encima se vira para atrás. Está todo loco. Y tenemos 20 ataques y el 13. Vamos. Esto está ganado. Ganamos. Venga. Mira el gato como se lanzan para caída. Y el juego va prácticamente de esto, ¿no? De ir ganándolo a los rivales. ¿Es alguien que divide y combatir en la final? Claro que sí. Vamos a ganarlo todo, ¿eh? He inscrito en la primera etapa del campeonato. Perfecto. ¿Vamos al campeonato? Vamos a ganar este campeonato porque sí. Tendrás que ganar en 23 etapas para llegar al final. Wow. Me acuerdo que cuando yo estaba eran menos etapas. Estoy seguro de que lo lograrás y te convertirás en una estrella. Pero ahora volvamos a la primera etapa. Venga. Vamos para allá. Vamos para atrás. Y míránolo. Aquí estamos en estas etapas inscritos. Eres tú. Estás en la competencia. Existen varias maneras de ganar el campeonato. Intentemos ganar una serie de combates. Venga. Vamos para allá. Lo siento si este video dura mucho. Pero sabes que siempre el primer video de todo lo que subo, pues dura bastante. Vale. Combate uno por uno contra todos los demás jugadores de tu tipo. Gana tres combates para obtener uno en ascenso instantáneo. Ganando tres combates. Esto está ganado. Tiene cero de ataque, ¿vale? No podemos perder. Y por cierto, si duramos mucho tiempo, hay unas apisonadoras que empiezan a cerrar el camino. A ver si llegamos a verla en una de estas, ¿vale? Para que vean cómo hace la apisonadora. Es flipante y cómo calla al carro. Que más a la derecha o a la izquierda. Vale. Entre más al centro este, más te escapa. Vale. Vamos a ganar este también. Así que ascenso instantáneo. ¿No? Sí. Pero creo que seguimos. No, vale, vale. No pasa nada. Ha ganado tres combates. Ha sido ascendido instantáneamente a la siguiente etapa. Bastante fácil al principio, como ven. Como en todos los juegos, luego empieza a complicarse. Salimos en la tele. Felicidades por ganar la primera etapa del campeonato. Vale. Perfecto. Aquí estamos. Ha ascendido a nivel 2. No dan recompensa. Una cajita, cinco gemas, mil de oro. ¿Vale? Vamos a decir que eso es oro. Y una patita de gato. Todo eso. No sé. No sé qué será ahora mismo. No caigo. Vale. Y estamos en la segunda etapa. Aquí solamente no dan piezas de madera aún. Ha desbloqueado piezas más potentes de tres estrellas. Perfecto. Elige uno de los stickers de aquí. Pues como el juego va de gato, elegiría el gato, tío. Pero voy a elegir la bomba. Pega más con el fantasma y todo. Vale. ¿Cómo lo elijo? Seleccionar otra vez. Perfecto. Abrimos la caja. Esto es por ganar el campeonato. ¿Vale? Perilla. Un tipo de rueda. Roller. También otro tipo de rueda. Otra motocicleta. La mejor que la nuestra. De 30 de daño. La nuestra es de 20. Recordemos. Un coete de 7 que no me lo pondré seguramente. Elevador de horquilla. Esto es para eliminar. Para elevar el carro contrario. Y dejarlo virado. ¿Vale? Y así no nos puede atacar. Un titán. Que me gusta bastante ese coche. Lo único que te lo vira con facilidad. Rueda grande. Una scooter. Que es otro tipo de rueda. Un poquito más pequeña. Y bueno. Lo cogemos todo. Vale. Venimos por aquí. Sé que no ves la hora de volver a los combates. Pero primero mejoramos tu máquina. Qué pesado está haciendo el tío Tony este. ¿No? Puede fusionar algunas piezas sin usar. Para mejorar tus preferidas. Perfecto. Es verdad. También se pueden fusionar piezas. Eso está bastante guapo. Vale. Vamos al carro. Elige la pieza que quieras mejorar. Pues quiero mejorar. No. La motosierra está ni de coña. No quiero esta motosierra ni de coña. Hago en todo. Voy a tener que hacer la motosierra si o si. Encima quito esta rueda. Venga. La ponemos para acá. La movemos. Y se mejora. 24 de daño. Vale. Vamos a ver la nueva motosierra. Anda. Vamos a ver. Que me hace mejorar esta. Teniendo otra mejor por aquí. 30 hasta 24. Movemos esta en ese lugar. Y tenemos 6 más de daño. 6 más de daño. 90 de vida. Tenemos en total. Ah vale. Con las ruedas y todo. Que tonen ahí. No había caído. Se suman las ruedas. Mira. Esta tiene 13 de daño. Esta tendría 10. El carro tendría 67. Y la motosierra creo que también tiene. No. La motosierra no tiene. Veo que has obtenido una pieza súper rara. Que sí. Venga. Vamos a quitar esto ya. Porque no quiero tampoco. Ey. Podemos apostar. Podemos apostar por carros. Esto creo que no estaba cuando yo jugaba. Este es el próximo combate. ¿Quién te parece que va a ganar? Elija uno de los siguientes contra el fin. Ay. Dios mío. Contra el cante. Gana una pieza. Las piezas que apuestas. Obtenerán súper bonificaciones. Y ganan. Uf. Vale. Por esta. Hostia. Por esta apuestan 848 personas. Y es que normal. Tiene muchísimo más daño. Vamos a apostar por esta. A ver. ¿Qué pieza apostamos? A ver. ¿Qué pieza? Vamos a ver. Una pieza no. Voy a apostar este carro. El titán. ¿Vale? Porque me gustaría usarlo. Y si me lo mejoran. Pues. Estaría bien. Vale. Esa. Ahora. ¿Tendría que dar para atrás? ¿Estás seguro que deseas apostar una pieza? Claro que sí. Venga. Sin problema. Apostamos por ese carro. Y en 38 segundos. Vemos. ¿Quién es el ganador? ¿Vale? Mientras vamos a hacer algo aquí. Ahora. Tienes suficiente experiencia para unirte a una pandilla. Wow. Esto tampoco estaba. ¿Eh? Pandilla. Qué guay. Pues. Ya saben. Si seguimos subiendo este juego. Y eso. Pues. Podemos hacernos una pandilla entre nosotros. Y. Se unen todos los suscriptores. Si quieren. Únete a nosotros. A los otros gatos. Y cosechar. Beneficios. Juntos. Vale. Pero ahora mismo no vale. Ahora mismo no lo voy a hacer. Está un poco pesado todo esto. Promociones de campeonato. Máquinas definitivas ya están aquí. Y aquí en el gato hay algo. Ah. Punto de habilidad. Qué guapo. Otorga monedas de bonificación de cajas de suministro. También podemos. Esta comerciante otorga monedas de bonificación. Bla bla. Esto es para los titanes. Mira. Le voy a poner este para ganar más monedas. A mejorar. Una vez. Y luego ya veré el otro en lo que más me va interesando mientras más juegue. ¿Vale? Mira ya. Ya ha terminado esto. Vamos a ver quién ha ganado. Gana. Vale. Gana. El nuestro es el que votamos porque está encendido supongo. O nosotros votamos por eso y por eso está encendido. Uy. Uy que nos la lían. Atento. Atento que creo que vamos a perder. Nos está remontando ya el rival. Y perdimos. Y perdimos. ¿Ves lo que digo de las apisonadoras? Está guapo. No. No quiero. Bueno. Sí. Es gratis. Vamos a cogerla y la recuperamos. Madre mía. Tú. Que apostamos por eso y perdimos. Y eso que habían apostado 800 personas contra casi 300. Vale. Creo que lo vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. ¿Vale? Vamos a ir a un combate rápido para que no digan tampoco si no hemos apenas jugado. Hemos visto el tutorial. Esperemos ganarle a este porque lo veo un poco bajo. Sus garros. Así que no sé si llegamos con la motosierra. Nos va a aplastar. Y nos vamos a ir con una derrota. Por favor la apisonadora. Por favor la apisonadora que nos salve la vida. Venga. 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 Pómalo. Y nos salva la vida la apisonadora. Tío. La victoria más ajustada del mundo. Vale. Ahora sí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Gente. Si es bastante apoyado. Seguiré subiendo. Vamos a poner una meta de. No sé. 65 likes. Que no solemos llegar. La verdad. Sobemos quedarnos sobre 500. Bueno. 500. Sobre 50. Así que 65 likes para. Para decir. Coño. Esto lo quieren. Incluso más que Clash Royale. Casi. Bueno. Ahora sí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así. Reventar el botón de like. Suscribíos para más. Si lo comparten muchísimo. Se lo agradezco. De corazón. Así también tenemos más apoyo. Podemos seguir subiendo. Este tipo de juegos. Y así también podemos hacernos una pandilla. ¿No? Y nos vemos en el próximo vídeo. Gente. Chao. Chao. ¡Gracias!